Oye, no te vas a enterar, porque estoy tan loco por ti No pienses que es coto, te lo digo en serio Porque tú me regresaste, es la ilusión que tenía perdida Quiero confesarte que me encantas demasiado Te doy las gracias porque no te has ido de mi lado Y claro que el amor que te he demostrado Sirve de algo, sirve para que tú te des cuenta por lo que hago Para que te sientas contenta, para que no te sientas sola Esa es la neta, que yo quiero hacer feliz Porque te mereces todo, todo para ti mi hermosa dama No me importa como te vistas, me gustas hasta con pijama De pelo despeinado, de la camisa para un lado No me has abandonado, simplemente quiero que permanezcas a mi lado No sé que me ha pasado contigo, parece que me flecho copido Para toda la vida, y sabes que eso me motiva Al saber que pruebo tus labios cada día Eres mi inspiración, sobre todo en esta canción Eres tan especial, no existe ninguna otra mujer que me pueda demostrar Lo que tú me has demostrado Con tus besos abra sus caricias Eres tú la que me envicia Dos y tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos y tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un rincón de tu corazón Las horas a tu lado, no les cambiaría por nada Descubro mi interior, se encuentra en tu corazón Razón de esta canción, pues esto es tu mi inspiración Contigo pasaría hasta el final de esta historia Juntos ahora, mi tena hermosa Recuerdo de tu boca, tus labios o mi cama Tú me encantas, tristeza me provocas Cuando no te miro en horas Pensaste en mis momentos Seguidos que no paren Confieso que tú eres lo mejor que ahora tengo Pretendo enamorarte todo el tiempo Eres mi sueño, en realidad La niña que más quiero, sin dudar No me quiero separar de ti Imagino un par de cosas, letras base Eres hermosa, no dejo de pensar en ti La neta, todo el tiempo estoy hablando de ti Son tus caricias, la forma que me miras Te escribo de tus ojos, cautivaste Mis sentidos me flechaste Espera, que quiero besarte, acariciarte Nunca dejaré de abrazarte Es que no para dedicarte Dos, tres, horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres, horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un ritón de tu corazón Dos, tres, horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Y dos de cada siete días para disfrutarte Y dos de cada siete días para disfrutarte